La firma Tuscany a través de sus directivos informó este martes sobre la situación superada en el corregimiento de Llanito, donde la compañía adelantó trabajos con uno de sus taladros. Jorge Alfredo Rodríguez, director de Talento Humano en torno de esta compañía, resumió así lo sucedido. Bueno, podemos dar un parte de tranquilidad en el desarrollo de toda nuestra operación en Llanito, que inició con una anticipación de relacionamiento desde enero y la ejecución de tres proyectos importantes ahí. Hoy por hoy estamos terminando, estamos saliendo con la esperanza de regresar, obviamente diciendo que con todas las medidas de seguridad y la integridad personal de nuestros trabajadores y la integridad de nuestros equipos, pues tuvimos un conato ahí de una, entiendo, mala información que se produjo, con unas diferencias con algunas personas que tienen intereses muy personales y logramos llegar a un muy buen punto y acuerdo para poder cerrar nuestra operación. De acuerdo con el directivo de Tuscany, la empresa cumplió con las exigencias de ley en contratación de obra de mano local. Toda la mano de obra local en el desarrollo del proyecto se dio bajo el área de influencia del corregimiento de Llanito, representado en las diferentes veredas por la unidad Asojuntas, Asounidas. Básicamente con ellos tuvimos un relacionamiento importante de la mano con la institucionalidad, la alcaldía muy activa con este acompañamiento y el cliente también. No negó el directivo que hubo presiones externas que debieron ser denunciadas en su momento. No podemos nosotros obviar que somos sujetos de derechos pero también de obligaciones y uno de nuestros derechos es poder, como comunidad que somos también, exigir el respeto de los mismos, pero también es un derecho poder denunciar y tener la obligación moral y legal de denunciar. En este caso lo hemos hecho, no somos sujetos para extorsionar y es un llamado un poco a la comunidad para que estos intermediarios pues se aparten un poco y no busquen pescar en río revuelto. Tuscany tiene otros trabajos de taladros en el Magdalena Medio.